... Jesús Terradillos protagoniza hoy el Café Televisión... ...el nuevo deán de la Catedral de Salamanca... ...adelanta cuáles son los proyectos sobre los que ya trabaja... ...y que pronto serán una realidad... ...en este sentido Jesús Terradillos confiesa... ...que continúa avanzando a buen ritmo... ...el proyecto de musealización... ...aunque no hay prisa para su apertura... ...el deán confía en que esté listo para el verano... ...Terradillos también analiza la situación financiera... ...que vive el cabildo catedralicio... ...y que ha ido mejorando gracias a la venta de entradas... ...además asegura que ya prepara su primera Semana Santa... ...en ilusión y anima a todos los salmantinos y visitantes... ...a participar en los actos religiosos. ...en el museo sí que se va a hacer esa iluminación... ...hay que hacer una iluminación correcta... ...para que las piezas signifiquen y llamen... ...aquel visitante que entre en el museo... ...lógicamente si no hubieran aumentado los ingresos... ...no hubieran aumentado los ingresos por las entradas... ...la situación sería penosa. Veía conveniente el tener un encuentro... ...y dialogar acerca de aquellos temas... ...que son de interés para el ayuntamiento... ...y para el cabildo. Nos dieron una ayuda de 300.000 pesetas... ...en aquel tiempo. Con ello arreglamos toda la cubierta... ...y comenzamos a trabajar dentro... ...y ya me entró el gusanillo. Antes teníamos las obras... ...pero estaban puestas, colocadas... ...de una manera aleatoria. Ahora pretendemos que cuando se abra el museo... ...que por cierto las estancias han quedado magníficas... ...han quedado cuatro estancias magníficas. Cuando se abra... ...que tenga un sentido... ...y enganche. A la persona que entre allí le enganche. Ya tenemos el proyecto avanzado. Ahí tenemos una persona... ...que acaba de doctorarse... ...que es Mariano Casas... ...y está trabajando seriamente... ...con nosotros... ...para la musealización. Previo está la iluminación... ...y previo está... ...toda la cuestión de seguridad. Porque como saben... ...la dirección general... ...cuando restaura... ...da instalaciones... ...o preinstalaciones... ...pero después lo demás... ...hay que ponerlo. Esta semana... ...va a ir el electricista... ...y vamos a estudiar... ...la infraestructura de la iluminación. ...porque hay que poner... ...una serie de... ...de estructuras... ...colgantes... ...y desde ahí... ...los focos... ...iluminando las distintas piezas. Y todo eso... ...lo estamos ya... ...estudiando. Basve... ...nos está atendiendo... ...en la cuestión de seguridad. Tenemos preinstalación... ...de seguridad... ...pero queremos poner la instalación... ...con cámaras, etcétera, etcétera. También se está estudiando. Y va todo ello... ...como les digo... ...va... ...sin prisa... ...y sin pausa. Yo creo que en el verano... ...en el verano puede estar. Estuve trabajando... ...este año... ...con unos guardas... ...que me ayudaron... ...en limpiar... ...alguna de las corugías... ...tiene... ...cuatro corugías... ...magníficas... ...abajo... ...debajo de la sacristía mayor. Tiene una distancia de 50 metros de largo... ...por 10 de ancho. Es decir, que son metros. Y además con una estructura muy bonita. Claro, una estructura potente... ...para aguantar la construcción que está encima. Se mantiene la temperatura... ...maravillosamente. En verano... ...fresquito. En invierno... ...cálido. Entonces es un sitio interesante... ...para un museo... ...para guardar las obras... ...que no estén expuestas... ...en un momento determinado... ...para un sinfín de cosas. Todos los libros... ...se pueden guardar perfectamente allí. Entonces... ...primera cosa que hay que hacer... ...hacer un estudio... ...de lo que tenemos... ...y sacarlo a otro lado. Lo que no sirve... ...tirarlo. Lo que sirve... ...guardarlo. ...y dejar aquello libre... ...preparar un poquito el solao... ...y con poco más... ...quedan unos sótanos... ...quedan unos sótanos preciosos. Nosotros a través de la conferencia episcopal... ...que tiene un compenio... ...en TESA... ...hemos solicitado repetidamente... ...el poder... ...acceder a esas ayudas... ...porque... ...tiene un costo... ...ahora mismo... ...valorado en cerca de 700.000 euros... ...la iluminación... ...de la catedral nueva. Es grandísimo el templo... ...y... ...la iluminación que tiene ahora... ...es... ...horrible... ...horrible... ...porque claro... ...obedece a una época muy pasada... ...y lo que hemos añadido... ...son añadidos... ...hemos puesto una serie de focos... ...en las naves... ...para que los fieles... ...cuando van por allí no tropiecen... ...y puedan ver un poquito... ...pero una iluminación correcta... ...ya les digo... ...el arquitecto... ...Valentín Berriochoa... ...lo tiene valorado aproximadamente... ...en unos 700.000 euros... ...claro... ...es... ...un bocado... ...excesivamente gordo... ...para nuestras posibilidades... ...no... ...no podemos abarcarlo ahora... ...y entonces vamos... ...con... ...pequeñas actuaciones... ...en el museo... ...sí que se va a hacer esa iluminación... ...hay que hacer una iluminación correcta... ...para que las piezas... ...signifiquen... ...y llamen... ...aquel visitante que entre en el museo... ...enero o febrero... ...ha sido muy bajo... ...pero esperemos que... ...que ahora repunte un poco... ...cuando llegue... ...la Semana Santa... ...que vaya repuntando... ...y nos vamos... ...ya les digo... ...nos vamos defendiendo... ...porque... ...eh... ...claro... ...sale mucho dinero... ...en concreto... ...yo les puedo contar del museo... ...la restauración... ...eh... ...ha invertido... ...la dirección general... ...eh... ...320.000 euros... ...y... ...el Cabildo... ...junto a eso... ...ha puesto 73.000... ...para la climatización... ...que merece la pena ver... ...las dos salas de climatización... ...que hay allí... ...para que se mantenga... ...una temperatura... ...aproximadamente... ...de 20 grados... ...la corriente eléctrica... ...estaba contratada... ...para la catedral... ...vieja... ...museo... ...capillas históricas... ...eran aproximadamente... ...23 kilovatios... ...solamente la climatización... ...lleva 25... ...hubo que avisar rápidamente a Iberdrola... ...eh... ...hacer todas las gestiones... ...y aumentar... ...la potencia... ...para que aquello pudiera funcionar... ...todo eso es dinero también... ...y así pequeñas cantidades... ...junto a eso... ...claro... ...lógicamente... ...si no hubiera aumentado... ...los ingresos... ...no hubieran aumentado los ingresos... ...por las entradas... ...eh... ...la situación sería... ...penosa... ...espectante e ilusionado... ...es la primera... ...es la primera semana santa... ...que vivo como deán... ...he hablado... ...con las cuatro cofradías... ...que están... ...tienen su sede en la catedral... ...he hablado también... ...con otras cofradías... ...que no tienen allí su sede... ...y... ...estamos en plan diálogo... ...ahora mismo estoy preparando... ...una especie de planning... ...para que no se pisen... ...las actividades de unos y otros... ...en la catedral... ...porque... ...no, no... ...es que lo nuestro... ...es que lo mío... ...es que... ...tranquilitos... ...que hay sitio para todos... ...para mí... ...lo importante... ...en la semana santa... ...es invitar... ...a salmantinos... ...y aquellos que nos visitan... ...a que participen... ...de una manera activa... ...y fructuosa... ...en las celebraciones... ...de semana santa... ...en primer lugar... ...en las celebraciones litúrgicas... ...en segundo lugar... ...en los actos de piedad... ...que sepan... ...distinguir perfectamente... ...la importancia... ...de unos... ...y otras... ...porque a veces... ...confundimos... ...y para ellos... ...es más importante... ...una procesión... ...que la celebración... ...por ejemplo... ...de la misa en la cena del Señor... ...el Jueves Santo... ...no... ...hay que darle... ...la importancia... ...que tiene... ...cada cosa... ...yo estoy intentando... ...que las cofradías... ...comprendan esto... ...que es muy importante... ...la piedad popular... ...de acuerdo... ...pero es mucho más importante... ...la liturgia... ...y la celebración litúrgica... ...de nuestra fe... ...porque... ...de ahí... ...de la celebración... ...litúrgica... ...de nuestra fe... ...tiene que salir... ...fortalecida... ...la piedad popular... ...y de la piedad popular... ...verdaderamente vivida... ...se va... ...como culminación... ...a la celebración litúrgica... ...nunca... ...pueden estar enfrentadas... ...nunca... ...como se enfrenten... ...es que no funciona... ...es que algo no está bien... ...yo creo que están en un momento... ...esperanzador... ...yo recibí una carta... ...hace... ...unos días... ...del alcalde... ...y... ...en esta carta... ...él me decía... ...que... ...veía conveniente... ...el tener un encuentro... ...y dialogar... ...acerca de aquellos... ...de aquellos... ...temas... ...que son de interés... ...para el ayuntamiento... ...y para el cabildo... ...yo le he contestado... ...que me parece magnífica la idea... ...le he dicho incluso... ...le ponía... ...al despedirme de Alfonso... ...le digo... ...eh... ...tranquilamente... ...dínos la fecha... ...porque... ...tu agenda estará bastante... ...más llena que la nuestra... ...dínos la fecha... ...y tenemos ese encuentro... ...la conferencia episcopal... ...ha hablado claramente... ...clarísimamente... ...y eso está clarísimo... ...lo que sucede... ...que ya saben ustedes... ...que los partidos políticos... ...son partidos políticos... ...la iglesia... ...tiene que ser... ...muy clara... ...ha sido siempre muy clara... ...y tiene que decirlo con claridad... ...esto... ...la reforma actual... ...mejorará un poquito... ...pero no es... ...lo que debe ser... ...es que un aborto... ...es un asesinato... ...en cualquiera de los casos... ...lo mires como lo mires... ...llagué con don Braulio... ...en diciembre del año 1999... ...yo era entonces... ...delegado de liturgia... ...y me llamó... ...una tarde... ...de domingo... ...don Braulio... ...allá a su casa... ...y me dijo... ...quiero... ...que vayas a la catedral... ...el problema es que yo era entonces... ...párroco de San Marcos... ...yo estaba feliz... ...en San Marcos... ...porque... ...había... ...en aquel momento... ...había... ...muchísimos niños... ...muchísimos jóvenes... ...matrimonios... ...y claro... ...la pastoral directa... ...es... ...es apasionante... ...y lo sentí mucho pero... ...digo... ...vamos a la catedral... ...y desde entonces... ...llego a la catedral... ...como prefecto de liturgia... ...y luego después... ...en el año 4... ...o en el año 6... ...ya no recuerdo... ...me eligieron como... ...director del museo... ...si ahora mismo abrimos el coche... ...atrás... ...está el... ...el mono... ...y esta tarde misma... ...voy a estar en el museo... ...haciendo una serie de pruebas... ...estuve dos años en... ...en Valladolid... ...con... ...eh... ...otros... ...tres arquitectos... ...de aquí de Salamanca... ...que yo iba un poco acomplejado... ...se lo digo sinceramente... ...iba acomplejado... ...y al llegar allí... ...al director del máster... ...a represa... ...le digo... ...yo vengo acomplejado... ...porque aquí... ...tos estos señores... ...arquitectos... ...y yo un pobre cura... ...digo... ...no sé... ...dice... ...no te preocupes... ...y esto... ...me venía... ...no de aquí... ...me venía de... ...de San Martín del Castañar... ...cuando yo comencé... ...llego a San Martín del Castañar... ...y me encuentro... ...un templo que es precioso... ...de San Martín... ...que reúne varios estilos... ...caía agua... ...como en la calle... ...fue un año... ...como este... ...de agua... ...y caía... ...por el artesano mudéjar... ...caía el agua... ...me entró una desazón terrible... ...digo... ...que me has mandado a buen sitio... ...y nos marchamos... ...a Madrid... ...al Ministerio de Justicia... ...a pedir ayuda... ...al Departamento de Asuntos Religiosos... ...y nos dieron una ayuda... ...de 300.000 pesetas... ...en aquel tiempo... ...con ello... ...arreglamos... ...toda la cubierta... ...y... ...comenzamos a trabajar dentro... ...y ya me entró el gusanillo... ...y desde el gusanillo aquel... ...pues seguimos... ...y ya me entró... ...y ya me entró un poco... ...y ya me entró... ...y ya me entró... ...y ya me entró... ...como la cubierta... ¡Suscríbete!